mientras iban de camino uno le dijo te seguiré a donde quiera que vayas jesús le contestó las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza a otro le dijo sígueme pero él respondió señor déjame ir primero a enterrar a mi padre jesús le contestó deja que los muertos entierren a sus muertos tú ve a anunciar el reino de dios y otro dijo te seguiré señor pero déjame primero que me despida de mi familia jesús le dijo nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de dios palabra del señor mis queridos hermanos démosle gracias a dios por todo lo que nos ha dado en este mes mes de la biblia que la biblia la palabra de dios sea nuestra almohada para que así el señor sea nuestro verdero descanso nuestra verdadera fortaleza y quien encienda nuestros corazones y nuestras mentes con el fuego de su amor mis queridos hermanos no podemos seguir a jesús a nuestra manera y con nuestros tiempos nuestros intereses nuestras comodidades es el señor quien pone las condiciones y no nosotros el seguimiento al señor es cuestión de amor un amor que quiere ser total un amor que entonces da calor a nuestra frialdad da consistencia a nuestro barro un amor que es agua para nuestra sed un amor que es luz para nuestros momentos oscuros un amor que es alegría para nuestras penas que es paz para nuestras luchas de cada día que es ternura para nuestras debilidades un amor que realmente es esa fuente de amor para acabar con nuestro egoísmo un amor que es auxilio y paz en nuestras necesidades en el seguimiento conceden un señor coherencia prontitud disposición aunque no te pidamos nada o te digamos todo lo contrario tú sabes lo que necesitamos hay que abandonar nuestras comodidades y seguridades porque nuestra seguridad es el señor hay que abandonar nuestras atraduras e hilos en el corazón y hay que mirar siempre hacia adelante nunca para atrás bendiciones Doch es que te quieren decir que no teguso a nuestro gozo ya no te Funny que no te molestes en el corazón No V